A mediodía, 41 de los inmigrantes fugados ya habían sido localizados. La mayoría son de origen argelino y algunos reincidentes en intentos de fuga, según los datos que maneja la delegación del Gobierno. Por una parte son argelinos que mantienen comunicación con sus compatriotas. En muchos casos se transmiten información sobre este centro. Y, como digo, como también en algunos casos son reincidentes, ya conocen también cuáles son las posibles vulnerabilidades del centro. Anoche actuaron con violencia, según palabras del delegado, que niega falta de efectivos por parte de la Policía Nacional. Incluso asegura que el centro cuenta con el apoyo de una unidad especial para hacer revisiones periódicas. La UPR, la Unidad de Prevención y Redacción, también asiste de forma permanente, en los momentos en los que hace falta, a esta plantilla del CIE y además hacen requisas periódicas. Fruto, por ejemplo, de estas requisas es que se encontró recientemente barras fabricadas por los propios internos con las varillas de los ventiladores. En agosto se vivió un episodio muy parecido, aunque según delegación del Gobierno, con menos violencia. Entonces se modificaron partes de la estructura del edificio para mejorar la seguridad. Técnicos de la Policía analizan desde esta mañana que está fallando en el interior del edificio. Con la finalidad, primero, de evaluar los daños que se han producido en el CIE. En segundo lugar, acometer las obras de reparación de una manera urgente. Y en tercer lugar, también, para evaluar los sistemas de seguridad por si fuera preciso, pues hacer alguna modificación, alguna adaptación en este extremo. El CIE de Sangonera tiene una capacidad para 130 personas. Ayer en su interior se encontraban 127. La media distancia está entre los 20 y 30 días, tiempo que tarda en resolverse el expediente de expulsión. La mayoría de ellos son hombres de origen argelino.